Los dos días más importantes en tu vida es el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar. Vamos a explicar el literal b, el literal e, el literal c, el literal f, que tiene que ver con el 2.4. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. No hombre, este chico se me queda viendo, ¿qué pasó con el literal a y el literal de teacher? No hombre, mi asistente, ya estos dos, literal, ya se encuentran dentro del canal. No se les olvide chicos y chicas que en este momento Rugama está completando todos los temas con su respectivo ejercicio que hicieron falta para que todos los temas del libro de ese mate de primer año de bachillerato ya se encuentre dentro del canal. En el caso del segundo año, no hombre, ya lo terminamos, verdad mi asistente, toditito, como decía mi abuelito. Así que antes que termine el año, tenemos que terminar el libro de ese mate de primer año de bachillerato, mi asistente, que ese sería la meta de Rugama. Ahora, dibuja cada ángulo. Bueno, ahora, pero antes de continuar estos dos chicos como ya se encuentran dentro del canal, para que los chicos no anden perdidos, verdad mi asistente, y no puedan encontrar nuestro video. En la descripción de este video que ellos están viendo en este momento, les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos estos dos literales. Ahora, ¿y dónde se encuentra esa descripción? Bueno, pues debajo del video, aquí abajito, aparece el nombre que sería 2.4 ángulos mayores a 360 grados y menores a menos 360 grados. Y luego, les aparece tres puntitos y la palabra más. Ahora, que le den click ahí, verdad mi asistente, y les va a aparecer el link de estos dos literales. Ahora sí, empecemos con el literal B, que sería 990 grados. Bueno, tenemos que encontrar una expresión, mi asistente, que nos ayude a graficar lo que es ese ángulo de 990 grados. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que 990 grados es mayor que 360 grados. Ah, entonces, bien podemos decir nosotros lo siguiente. 360 grados, si venimos nosotros y lo multiplicamos por tres, verdad mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que se pasa de los 990 grados. Por tal razón, vamos a multiplicarlo por cuánto, vamos a multiplicarlo por dos, ajá. Y 360 por dos me va a dar 720. Ojo lo que estoy diciendo. Ahora, y esos 720, cuánto le falta para llegar a 990 grados. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que le va a hacer falta 270 grados. Por tal razón, tenemos que sumar 270 grados. Eso significa que 360 grados por dos, 720, le sumamos 270 grados, me va a dar 990 grados. Ahora, ¿y cómo lo vamos a graficar? Bueno, vamos a utilizar una regla. Vamos a empezar con este chico, mi asistente, ¿qué te parece? Vamos a trazar lo que es el eje horizontal. Hoy vamos con el vertical. Vamos a ver, dijo aquel que le cuento. Ahí lo tenemos. Y luego, vamos a hacer uso de un transportador. Pero antes, ya dijimos que... Bueno, antes de continuar, mi asistente. A la hora de graficar en el plano cartesiano, como tenemos que es el ángulo de 990 grados y es positivo, entonces, lo vamos a graficar en dirección contraria a las agujas del reloj. Y estaríamos hablando de que, bueno, 360 grados es una vuelta completa. Y si tenemos multiplicado por dos, eso significa, mi asistente, que tenemos que dar dos vueltas. Entonces, decimos, de aquí hasta acá tenemos 360 grados, que sería una vuelta. ¡Continuemos, mi asistente! Hasta acá tenemos otro 360 grados y sería dos vueltas. Ahora, y si me dice que es más 270 grados, entonces, estaríamos diciendo nosotros de que me quedaría... Hasta acá tenemos 90, 180 y 270 grados. Eso significa, mi asistente, que estaríamos diciendo nosotros entonces de que me quedaría los 990 grados acá, según lo que tenemos ahí en nuestra pantalla. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando el literal B. Ahora, en el caso del literal C, bueno, pues, tenemos 1480 grados. Es un ángulo positivo y estaríamos hablando que es un ángulo mayor a 360 grados. Ahora, y si nosotros tenemos que buscar una expresión, para poder graficar lo que es este ángulo, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que lo podemos graficar de la siguiente manera. Hagámoslo, vamos a ver... Por acá tenemos espacio. Vamos a ver... 360 grados... ¿Lo vamos a multiplicar por cuánto? Bueno, si lo multiplicamos por 4, estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de 1440. Y si tenemos acá 1480 grados, ¿cuánto nos hace falta? Ah, nos hace falta cuánto, mi asistente. Repito, si acá tenemos 360 grados por 4, me va a dar 1440. Y nos vamos a dar cuenta de que si tenemos acá lo que es 1480 grados, entonces nos hace falta 40 grados. Le vamos a sumar 40. Y esta sería la expresión la que nos va a ayudar a graficar. ¿Qué te parece si nos echamos el piquete por acá? Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a ver... Digo acá el que le cuento, como decía mi abuelito. Bueno, ahí tenemos el plano cartesiano. Empecemos. Como es positivo, entonces sería graficado en dirección contraria a las agujas del reloj. Que este 4 me está indicando que sería 4 vueltas completas, ya que una vuelta completa sería 360 grados. Entonces decimos... 1... 2... 3... y 4. Ahí lo tenemos. Luego vamos a hacer uso de un transportador para graficarlo 40 grados. El centro del transportador lo vamos a ubicar acá, cabalito, en el origen, ¿verdad? Me hace que te pares. Y vamos a... a medir 40 grados, que estaríamos hablando de la siguiente manera. Veamos, aquí tenemos 10, 20, 30, hasta acá tenemos 40 grados, me hace que te pares. Ahora, lástima que no sale por cuestión de espacio, pero venimos nosotros donde marcamos. Vamos a ubicar la regla. Y vamos a ubicar, cabal. Lo que es, en este caso, hasta donde llegaríamos, ¿verdad, asistente? Que te pares. Y nos vamos a dar cuenta, entonces, que estaríamos diciendo, así. Hacemos el trazo, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, estaríamos llegando, más otro 40. Estaríamos llegando hasta acá. Entonces, estaríamos hablando completamente, ¿cuánto me hace? Los 1,480 grados. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso del literal E, hagámoslo por aquí abajito, tenemos menos 1,315. Tenemos que buscar una expresión para poder graficar lo que es menos 1,315. Pero nos vamos a dar cuenta de que se trata de un ángulo menor a, en este caso, ¿qué? Menor a, estaríamos diciendo, a menos 360 grados. Entonces, venimos nosotros y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Si nosotros decimos, menos 360 grados, lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto, mi asistente? Ah, si lo multiplicamos por 3. Entonces, si nos lo multiplicamos, menos 360 por 3, me va a dar menos 1,080. Y si tenemos menos 1,315, nos vamos a dar cuenta de que a menos 1,080 nos hace falta, ¿cuánto? Para llegar a menos 1,315. Nos hace falta menos 235 grados. ¿Qué te parece, me asistente? Y de esa forma, nosotros estaríamos llegando a los menos 1,315. Entonces, esta expresión es la que me va a ayudar a graficar. Hacemos el plano cartesiano, nos echamos el mismo piquete. ¡Piquete! Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que ahí tenemos lo que es el plano cartesiano. Y luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Como tenemos lo que es 3 veces lo que es 360 grados, pero no hay que perder de vista de que, como es negativo, tiene que ir en dirección a la saúca del reloj. Estaríamos hablando de 3 vueltas, mi asistente. Entonces, decimos, 1,2 y 3. Hasta acá tenemos lo que es menos 360 por 3. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Me asistente, te parece. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. No hay que perder de vista que estamos hablando de menos 1,315. Ojo lo que estoy diciendo. Menos 1,315. Entonces, si hasta acá tenemos lo que es menos 360 por 3, que es lo que tenemos hasta acá. Y aquí tenemos lo que es menos 235. Entonces, me faltaría este. ¿Cómo? Bueno, hasta acá tendríamos menos 90 y hasta acá tendríamos menos 180. ¿Verdad? Me asistente, te parece. Menos 180. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta que nos hace falta, ¿cuánto? Nos hace falta menos 55 grados. Y de esa forma estaríamos llegando hasta menos 235. ¿Qué te parece? Entonces, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Como nos hace falta menos 55 grados, siempre en dirección... Contraria no, sino que siempre en dirección a las agujas del reloj. No hay que perder de vista porque es negativo. Entonces, decimos menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 55. ¿Qué estaríamos diciendo por acá? Ahí lo tenemos. ¿Y dónde marcamos? Pues hacemos el siguiente trazo. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos graficando. Llegaríamos hasta acá y estaríamos graficando lo que es menos 1315 grados. Ahí lo tenemos. Y para terminar de explicar ya acerca de esta temática, pues venimos nosotros. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a graficar lo que es el literal F, mi asistente. ¿Qué te parece? Y tenemos lo que es menos 1880. Ah, como se trata de un ángulo negativo. Entonces, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que estaríamos diciendo nosotros que vamos a trabajar con ángulos menores a menos 360 grados. O sea, a que nosotros digamos lo siguiente. Menos 360 grados. Luego, lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Bueno, si lo multiplicamos por 5, estaríamos hablando que tenemos lo que es menos 1800. Y si tenemos acá menos 1880, entonces nos estaría faltando ¿cuánto? Me estaría faltando menos 80 grados. O sea, que menos 360 por 5 menos 80 me va a dar menos 1880 grados. Hay que tener presente a eso. Ahora, y esta sería la expresión que me va a ayudar a graficar. Entonces, venimos con la regla, con este chico que siempre nos está acompañando aquí en el canal Rugama. El canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, decimos lo siguiente. 5 veces menos 360 grados, que estaríamos hablando en dirección a las agujas del reloj, porque es negativo. Entonces, decimos hasta acá tenemos 1, que sería 1 menos 360 grados. Y estaríamos hablando de 5 veces. Entonces, decimos 2, 3, 4 y 5, ¿verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, si tenemos lo que es acá menos 80, entonces con el transportador nos ubicamos acá. Y hasta acá tenemos 90 y 80 sería acá. Marcamos. Y donde marcamos, pues, trazamos. O sea, hacemos el siguiente trazo. Del origen, del plano cartesiano. No hay que perder de vista eso. Y vamos a hacer el trazo de esta forma. Ahí lo tenemos. Y estaríamos llegando, entonces, hasta acá. Y de esta forma nosotros estaríamos graficando lo que es menos 1880 grados. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.